Bueno, allá donde se encuentre, en su domicilio, en el trabajo, en el coche, no sé, sepa que a partir de ahora lo que le proponemos es un ratito de radio, radio diversión, radio para llegar a las 2 de la tarde como diciendo, hay que ver que buen ratito hemos echado. José Guerrero, Yuyu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, José? Bueno, hay gente que no nos pierde ni en vacaciones, eh. Ayer me saludaba por Twitter un amigo que está escuchando a la Cámara de los Balones en sus vacaciones desde Tokio, o sea, que se bajan los podcast. ¿Allí hay vacaciones? Allí hay vacaciones también. Vamos, él está de vacaciones allí, él trabaja aquí, pero se ha ido de vacaciones a Tokio. Tú eres el tío que después habla de los días de asuntos propios, que lo inventó, que no lo inventó. Efectivamente. Tú eres un especialista en eso. Bueno, pues, señoras y señores, debo darles una mala noticia, sobre todo a las señoras, eh. Las señoras están ya tranquilas porque ha terminado la Eurocopa. Es verdad que ahora vienen los Juegos Olímpicos, pero tardarán unas tres semanitas en empezar. Pero ves que ya está en marcha esto. Sí, señor. Ya está en marcha la Liga de Campeones, porque la Liga de Campeones tiene asignado un cupo de equipos que juegan la Champions directamente. Qué artículo, él es. Según él. No, no, yo me limito a informar de la realidad. Y hay otros equipos que tienen que disputar previas. Sí, señor. Los equipos de las ligas más cortitas pues tienen que disputar previas para meterse en la fase final. Y, Salomón, los partidos de hoy son cortitos, debo decirlo. Hay algún par que otro partido regular. Sorpréndeme. Pero hay uno que es especial. Juega el Celtic de Glasgow, que es uno de los clásicos de la Champions. Hombre, hombre. ¿Dónde lo hace? En Gibraltar. Juega hoy, a las seis y media de la tarde, ante el Lincoln Red Inps Football Club de Gibraltar. ¿Eso es una previa de Champions? Sí, señor. El Lincoln Red de Gibraltar contra el Celtic de Glasgow. Steve Montoya, señor Yanito. Encantado de tener a los escoceses allí, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Bien, del carajo. Bien, todo bien. Nada, un partido, 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 del equipo de Gibraltar que we are, we are, we are contentos, ¿no? We are contentos porque que nuestra, que nuestra Island, que nuestra Island, que es el de Peñón, esté playing in Europa Champions, is very important para nosotros, ¿no? Oye, una cosa, no dejaréis cuántos escoceses van, porque como vaya toda la afición del Celtic, mañana en las tiendas de Gibraltar en vez de whisky venden Fonbella, ¿eh? Vamos a tener que vender gel de baño. Trinarajú, antiguo Trinarajú. Esta gente drinking, drinking, drinking a lot. Vosotros reíros, pero el día de la final de la UEFA, Celtic de Glasgow, contra el Oporto, En el Estadio Olimpio de la Cartuja. En Sevilla, la Cruz Campo hacía palma con las orejas. Sí, claro. Todos los barrels, todos los barrels. Todos los barrels y lo que no es barrel. Yo vi pasar, yo vi pasar, yo vi pasar gente por allí, por el camino del estadio, que llevaban packs de seis litros de cerveza caliente. Para la primera parte. Qué barbaridad. Sí, a esta gente le gusta hot. Sí, calentita, calentita, hot, hot. La hot cerveza. No, porque nosotros vamos a jugar partidos, vamos a, we try, we try, echar cojones, por lo menos, porque el Celtic es a very good equipo, important in all Europa, y we, we are un mojón, we are un mojón. No, pero tanto como un mojón. Bueno, Maja, el Lincoln Web Teams Football Club es el team para echar el rato, ¿no? Bueno, un segundo. De todas maneras, echaremos cojones y ya ve qué pasa. A ver si quiere God, si quiere God, que saquemos un buen resultado. Bueno, tenemos ahí un periodista que va, está en sus vacaciones, pero se ha dignado a acercarse porque le voy a ser quitas. Rafa de Chulón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Perry? Aquí en el Holiday, en mi Holiday, escuchando la High Music, trabajándome el copertone, un poquito de bronceado, un poquito de paseíto, la coqui totalmente en látigo a todas horas y, en cambio, tengo que estar muy pendiente porque a veces el profesional tiene que abandonar el asueto y trabajarse un poco el work para estar pendiente del duelo en la atunara, Perry, que como, por ejemplo, para vivir estas previas, van a dirimir, del verbo dirimir, los perrillos del Lincoln Red, ojo al Lincoln Red, del Gibraltar 1, donde la mayoría se trabaja el gran acojone con el Brexit, pero, señores oyentes, el fútbol está por encima del tema que te quema, y hay duelo contra los católicos de Glasgow, ya saben ustedes que hay católicos y protestantes, los protestantes son los del Ranger, que no acababan ningún partido por tarjetas amarillas, los protestantes, siempre han molestado, por eso desapareció el equipo, ojo porque el Celtic, para jugar en el Celtic hay que tener hecha la confirmación, el Celtic tiene nombre de novillero, ¿verdad? El Celtic, sí señor. Y cuidado, con Don Llanito y el contrabandista sátiro de la calle teatro, voy a ver el duelo en la atunara y voy a estar muy pendiente de los perrillos. Muy bien, gracias compañeros, suerte Steve Montoya, un abrazo. Gracias, gracias. Antonio Alba y su familia y toda la gente de Alcalá y Natalio, ¿no?, que si nos estará escuchando estará seguro muy contento de este guiño, porque toda la familia de Mozart solía pasar aquí temporadas en Goromana y yo lo conozco mucho y entonces me han dicho unos tatarabuelos que todavía tienen la casa y unos vindientos que están cuidando de ellos que me fuera para acá y me he venido para acá para informar del partido y no he necesitado alojamientos porque es tal la confianza que si yo me hospedo en Salburgo, en cualquier lugar, en cualquier hotel, se pueden enfadar muchísimo conmigo. Claro, ese es el piano de Mozart que tú estás tocando ahora mismo, ¿no? Yo estoy tocando mientras hablo. Es maravilla. A ver, vamos a escuchar la interpretación del himno. Voy a darle. Esto lo he compuesto para ustedes. No se te lían los dedos en este pasaje. Vene, 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 emi, arriba. 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 Sí. Con el tazo de Julio Vera a comparse con el piano. Está Flavio Ibratore porque ojo... Está conmigo en la otra esquina del piano. Te voy a explicar por qué, porque el Salburgo de Austria juega esta tarde contra un equipo de Letonia que se llama Liepaja. Liepaja. FK Liepaja. Flavio Ibratore, ¿qué tal? Eh, cueste, hola, bonasera, per tutti, cuesta, cuesta, escuadra, le guardo un grande cariño. Desde chico, ¿eh? A ver, FK Liepaja es necesario, necesario cueste equipo en algunos momentos y de cuando estás solo y está, te puedes ayudar a este equipo, Liepaja. Ajá. Eh, veramente pienso que Liepaja es un equipo... Tú lo que es favorito, ¿no? Es un equipo, para mí, el favorito, per que un equipo que le agarra el pescuezo a la gallina y es grande para el movimiento. Gracias, Flavio. Pienso que un trompetazo para el FK Liepaja en Salzburga. Bueno, pues ahí... Eso es, bruna, ahí es fuerte, Julio Vera. A ver si podemos fusionar Julio Vera con Mozart y sería... Mira qué bonito. Es para actuar al piano y mi Julio, a compás con el a la piano, ¿eh? Toma, 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 toma. Por favor. Bueno, pues esto es maravilloso. Tenemos ese gran partido en Salzburgo contra el Liepaja de Letonia. Eh, nos vamos a ir a otro interesante partido. El Carabaj, fútbol club de Azerbaiyán, contra el F91, Dudelange de Luxemburgo. Luis Vangal, ¿qué tal? Sí, hola, mira. Este equipo, eh... Carabaj, eh... Significa carabolsa. Es la cara que tienes tú, Juju. Como la que tú tienes. La cara como una bolsa de basura. Bego llena de cosas. Para atigarte a bombo de la basura, Juju, con esa cara y con esa cabeza que tienes. No te asomes a los pozos, Juju, que te caes. Pa'lante. José, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, dime. A ti te va la marcha, ¿no? A ti te va la marcha. Salomón, a ti te va la marcha. No, 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 yo no. Mediando, defendiendo a tu amiguita, Juju. No, 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 que a Juju le va el rock and roll, quiero decir. No, ¿qué quieres defender a tu amiguita? ¿Qué quieres defender a tu amiguita? ¿Usted que a Juju le va a llamar a usted a alguna vez le voy a llamar a usted? ¿Tú cómo va a hablar de cabeza? Jamás en mi vida. ¿Cómo va a hablar usted de cabeza, Vangal? Jamás en mi vida. No, 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 vamos. Que tú, vamos, tú eres uno que, ¿cómo es? A los que le contaban, le ponen la cabeza así chiquitita. ¿Usted cuándo coge vacaciones? ¿De verdad? ¿Cuándo va a coger vacaciones? Yo espero tener un equipo ahora para entrenar suelo para la Béxica. En tercera división. Y como coja a Béxica os voy a machacar. En tercera división. Españolitos. Venga, ya, la cabeza. Venga, ya, la cabeza. Es que tío, de verdad. Que para hacerte un pasamontañas... Se ríe, se ríe. Me río porque me río de vosotras en vuestra misma cara. Para hacerte un pasamontañas... Mira lo que hago. Tururú. Tururú para la cámara de los valores para que yo voy a la mona. Catucha que no te escucha. ¿Quieres dejar hablar? Oiga. ¿Quieres dejar hablar lo de lo que iba a decir? Que para hacerte un pasamontañas tienes un saco de carbón, cabeza. ¡Qué hague! La gente, como tú, Yuyu. Por eso te echaron de falla, porque ya no se reía. No me gusta la playa nunca. No me gusta la playa nunca. Bueno, a ver. El Carabaj de Azerbaiyán juega contra el F91 Dutelange. Eso tiene nombre de avión. ¿Ese qué? Sí, gran equipo. ¿No es, Enrique Díaz? Sí, lo conozco. Muy buen equipo. Además, un equipo que hace un fútbol directo. Que nos puede venir muy bien para el partido de Navidad, ya que su fútbol directo le viene bien a jugadores como Wifa y Nolito en sus arrancadas desde la banda. ¿Cómo se llama el equipo? Yo pienso que, vamos, Eduardo Herrera está ahora mismo negociando para que este sea nuestro rival. Carabaj es fútbol club contra el F91 Dutelange de Luxemburgo. Tenemos otro partido muy interesante que es... Lo está abordando hoy, Yuyu. FK Vardar Skopje de Macedonia contra el Dinamo de Zagreb. Radomir Antí, ¿qué tal? Sí, Paco, ¿cómo estás? Qué partidazo, ¿no? Aquí hay gran tentación partido con gran ilusión. Hijos míos, Morco y Pance, porque Valdar escoge ese equipo de Macedonia. Sí. Hijos míos, muere con tentación Fruta Verano, tentación Damasco y gran tentación Álvaro y Coque. Ajá. Y picota, ¿no? ¿Tentación picota también? Sí, pero de las cordas, de pelota tenis, Paco. Y si a ellos, Paco, tenemos frente a Dinamo Zagreb que suena a sangre, los tengo aquí picando cebolla desde el 9 de mañana para echarse los polos altos y tener sangre en cebolla. ¿Sangre en cebolla? Aquí, en tentación, no cagan, Paco. ¿No ha dicho todavía hoy puntillazo, Yuyo? No, todavía no. Esta es la ida, ¿eh? Tú sabes que ni qué decir, tiene Paco Salomón que estos equipos en tentación puntilla para que ni entren en UEFA, en tentación Champions. Sí, señor. Que se queden en puertas, gran fracaso. Bueno, tenemos ahí a Paco el Becario en Bielorrusia con el bate Boripsó. ¿A Bielorrusia me han dado a Paco? Frente al Seinaejoen. Seinaejoen. Paco el Becario, ¿qué tal? Sí, compañero, el Seinaejoen de Finlandia, que no hacen nada, pero joven, es la traducción. Seinaejoen, no hacen nada, ¿no? No hacen nada, pero joven. Ahí están, para joder un poquillo la marrana en esta eliminatoria. Ante un equipo, este sí, sí nos suena, el bate Boripsó. Este sí se mete en los grupos de Champions y eso. Y es el máximo favorito en este partido, aunque no sé si así lo piensa también Jorge Galesando, que también es nuestro comentarista destacado para este partido. Paco, una duda. El estadio del bate Boripsó es el inodoro Rodríguez López, ¿no? El inodoro Rodríguez López, exactamente. Y no sé, como decía antes, qué piensa Jorge Galesando de si el Seinaejoen puede plantar cara al equipo de Boripsó. ¿Cómo lo ves, Jorge? Históricamente, en su planteada, José María, buenas tardes. En la canchada, los José María finlandeses han titubeado siempre los puntales viporosos de estanteamientos de campo por la zona cartesiana, ejecutando la apreciación y el predominio de los contrastes movilizados cuando el rival no tiene balón y nunca jamás han seducido los espacios con pruebas e excursiones personales en el coseno y el que esté contiguo de los dos cobertizos de la zona de ataque. No sé si eso te vale. Sí, sí, me vale perfectamente. No, no, no nos hemos entrado de nada. A ver, y tenemos medio minuto, tenemos un partido a Poel Bercheva de Israel contra el Sheriff de Moldavia. Joaquín, el partido no nos interesa nada, pero cuéntanos un chistecito. Por dos amigos que se encuentran por la calle, pollita, le dice a uno, ¿y yo qué? ¿Cómo te vas? Y dice, pues mira, me quiero meter en el Opus. ¿En el Opus te quieres meter? Sí, sí. ¿Y qué, y qué? Y dice, pues mira, me han puesto como condición que tengo que estar tres semanas así sin tocar a mi mujer. Sí, tú te vas a aguantar, pollita. Y dice, vamos a ver, a ver, ¿qué pasa? Y al cabo de un mes se encontraron por la calle otra vez. Y le dice, Quillo, ¿lo de Opus qué? Y dice, pues mira, no podía aguantar, Quillo. ¡Vámonos, corre! La primera semana lo pasé muy malamente, la segunda una mitad mejor, pero la tercera estaba ya todo tieso, ya fatal, hasta el punto que un día a mi mujer se le cayó el bote de Colacao en el Mercadona y cuando se agachó por la coi por atrás eran barbetés hasta el fondo y dice, Quillo, ¿y te han echado de lopus y en el supermercado? ¡Ja, ja, 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 ja!